Hola buenos días, ahorita voy a ir a una subasta un poquito diferente es una subasta de carros, es la primera vez que voy no se lo que va a pasar, va a ser en San Francisco en el sur de San Francisco, deje volver a la cámara para que vean ahorita así se mira, está bien bonito el clima hoy lo que me gusta de esto es si no compramos nada el día está bien bonito, podemos ir a pasearnos un poquito a caminar aquí en San Francisco o algo, pero si necesito un carro vamos a ver como nos va, nos vemos allá aquí estamos en las subastas con el accionista miren aquí estamos, está la subasta, es un garage donde parquean los carros y se van al aeropuerto, pero miren esta vista este vídeo va a ser completamente diferente, allí están los aviones miren, United Airlines para los que no se asusten, ahí les va este, se mira chido man, toda la ciudad y vamos a ver los carros ya está, ya está el vídeo o no? está mejor que la raza gracias a mi raza que andamos están compa mero rematero, con el compa meño, miñazo te vas a tirar este? no, vamos a tirarlo si se pueda si no se puede, pues no se puede este es el primero que van a subastar, buen punto que dijo aquel, dijo que la suspensión de esos tienen las airbags que se van para abajo y si esos no sirven, puede costar para arreglarlo pero a veces unas personas dicen cosas así para que no le tiren, para que no se vaya muy alto chequen esta vista si no hubiera venido a esta subasta, quizás nunca hubiera visto esto aca está el pay dos aviones está pidiendo $100, $50 todos $175, $175, está bien, man, por ese carro. Ese es un 2006 Toyota Society. Ese usa Bronco. Rápolesas. 1500 Este es el Toyota Me gustaban los retratos Vamos a verlo ahorita No esta quemado No esta quemado No esta quemado No esta quemado Se vendio en 6400 Estaba bien quemado adentro Este pero es 2017 No esta quemado 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 Se vendio en 500 $100 $100 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,900 $1,700 y allí se terminó la subasta este no sé yo sé que nominaron pero la poste al mercedes al mercedes c300 este el señor me dijo que la calculaba más o menos este cuántas millas tenía y este ese si tenía las llaves otros había dos que si tengan las llaves y este ya se fue más caro lo que yo quería pagar todavía valió la pena venir porque nunca sabe uno quién va a venir quién no va a venir en esta ocasión perdimos gas pero a lo menos aquí está la ciudad viene con mi hija vamos a ir a divertirnos un ratito vamos a ir un ratito aquí en san francisco a caminar al embarcadero este si quieren ir vámonos vamos allá y a ver qué miramos y aquí ya llegamos al embarcadero de san francisco california casi siempre cuando venimos aquí es bien turística esta calle es el embarcadero y este específicamente la pier 39 si miran allá atrás allí pierterina hay muchas personas van allí van a agarrar lonche o demás a caminar hay como diferentes tiendas y normalmente si uno viene como el sábado hay bien mucha gente aquí caminando ahorita hay menos creo por las de estas las máscaras y todo eso este pero ya está chido venir aquí caminar el clima está excelente hoy y aquí está el pier 39 más hay muchas tiendas acá acá lugares para comer y está chido un lugar que casi siempre cuando venimos para acá siempre venimos aquí casi uno de mis favoritos lugares que nos gusta a nosotros a parar aquí es agarrar este crepes se dice en inglés crepes en español me parece así los ponen y luego le ponen este me gusta con plátano y fresa y este nutella y ahí para que vean y ahí para que vean y en casa que alguien venga y los quiere calar está aquí mero en la pier 39 aquí donde hacen los trucos y este lo recomiendo bueno le ponen la fresa chocolate y este con la mentela y así se miran el mío lo agarré de lonche con pesto y jamón y ese este tiene la fresa y y el chocolate el chocolate y todo este sabe bien bueno man chequen este pichón es pirata miren la pata pobrecito miren este no tiene una pata y con esto voy a terminar este vídeo estoy aquí estoy en la pier 39 la misma pier demás camina hasta el fondo pier 39 allá mero atrás está el puente rojo el golden gate bridge que dicen así aquí está la prison donde encarcelan las personas o encarcelaban las personas y ahí está los dejo con esa vista nos vemos para la otra que de un vídeo un poquito diferente gracias por ser buena onda gracias por todos los de estos por los comentarios positivos negativos hasta un puntito ayuda en los comentarios una A una B una C este todo eso ayuda muchas gracias nos vemos para la otra gracias por ser buena onda adiós y ahí disculpen antes de irme este aquí les dan todos los candados son de todos los almacenes que he comprado nada no se crean nomás está chido aquí todos esos candados si tuviera uno le voy a poner uno y acá en este lado acá están los compadres mirenlos y ahora sí adiós mirenlos